¿Cómo estás? Bienvenido. Hiciste click en este video y ahora juntos vamos a revisar qué dice el tiempo. Dos condiciones se destacaron esta jornada de viernes, las lluvias en el sur acompañadas de mucho viento y las bajas temperaturas matinales de Santiago. Registramos, por cierto, la mínima más fría de marzo y del año, 7 grados Celsius en Pudahuel a las 8 horas con 6 minutos y presencia de niebla. La máxima bastante más agradable se dio, por supuesto, en la Florida, 26 pasadas las 4. ¿Seguirá lloviendo en el sur? Sí, mucha agua trae el sistema frontal y llegará sin problemas hasta la región del Maule. Adelantamos también la probabilidad de chubascos en Santiago y en Rancagua entre la noche del sábado y la mañana del domingo. Para el norte, la clásica nubosidad costera que ya desaparece a mediodía, 21 grados la máxima de Tocopilla. La zona minera continuará despejada, azul también se prevé el cielo, desde El Salvador a Vallenar y solo en las playas esperamos un poquito de nubosidad al amanecer. Coquimbo todo el día, mayormente nublado, bastante fresco, no superando los 16 grados. Una que otra nube se paseará sobre los campos. Podríamos, atención, recibir algunas gotas entre Quintero y San Antonio. Será, por cierto, aquí un sábado muy otoñal. San Felipe se nublará durante el día, pero seguirá templado. Toda la región de O'Higgins cada vez más gris, pudiendo recibir chubascos hacia la noche. Atención, Curicó, la fiesta de la vendimia terminará este sábado con precipitaciones. Situación que para nada va a impedir celebrar como Dios manda. Las lluvias más importantes se presentarán por la tarde. Agua y viento para los puertos del Biubío, 25 a 40 kilómetros por hora, 15 la máxima de Concepción. Entre las provincias de Mayeco y Palena, nuevas precipitaciones, a ratos intensas, cimientos importantes, pero sí temperaturas dignas de un frente sureño. 10 y 12 solamente a las extremas de Puerto Montt. Inestable continuará la Patagonia chilena, presentando nubes claros de sol, temperaturas bajitas, algunos chubascos. En Magallanes no superaremos los 10 grados Celsius y el viento aquí a ratos llegará hasta los 33 nubos. La península Antártica, nubosa y lo mismo esperamos en Rapa Nui, donde la máxima muy agradable volverá los 25 grados. Para Juan Fernández, agua ocasional. ¿Qué pasará en el Gran Santiago este sábado? El día comenzará parcial, luego se nublará por completo y al final de la jornada podríamos recibir precipitaciones, declinando ya en la mañana del domingo, 9 y 23 las extremas. Sí, el ambiente va a refrescar este fin de semana. Marzo terminará con cielos cada vez más despejados el lunes. Abril, mire, llegará con sol y calor. Hasta aquí el tiempo, pero tú quédate en t13.cel y ponte al día con las noticias más destacadas de la jornada. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.